Si, si Bebe tu me conoces Sabes que nunca has sido de una sola mujer No busques que el corazón te lo destroce De la forma que me quieres no me puedes querer Yo te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo para mi solo un capricho Y aunque se que eres buena mujer no lo tomes a mal Bebe le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mi no es necesario Mejor de tu camino me vea frío Debe le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mi no es necesario Mejor de tu camino me vea frío Si quieres algo en serio por favor íntalo Si es solo para sexo solicítalo Llamare la planta y medítalo Sabes que si es para eso solicítalo Pero no prometo otro capítulo Si te enamoras de mi no tiene sentido Si me alejo solo haré por ti No sé quien fue el pendejo que encontró a cumplido Esos cuentos ya no se venden por aquí Bebe le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mi no es necesario Mejor de tu camino me vea frío Debe le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mi no es necesario Mejor de tu camino me vea frío Si, si High Remix Si, 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 si Habla de tu camino me vea frío Si, 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 si Si, 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 si